El Senado de la República le abrió la puerta a la posibilidad de que se le cumpla el sueño a muchos colombianos. Estamos hablando de educación universitaria gratuita. Los senadores iniciarán la discusión de un proyecto de ley que crea un fondo que recibirá donaciones que usted haga en grandes superficies o almacenes. El proyecto que beneficiaría a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 sería ampliado a toda la población gracias a una proposición adicional que busca que el gobierno traslade directamente a las universidades los recursos contemplados en la reforma tributaria. Un proyecto de ley abre la posibilidad para que usted como colombiano pueda realizar donaciones en las grandes plataformas comerciales y así contribuir junto con el Estado a la educación gratuita de miles de jóvenes en el país. Estamos buscando beneficiar a las personas de estratos 1, 2 y 3 con educación superior gratuita. Esto aplicaría para pregrado y esto aplicaría para estos estudiantes a través de un fondo nacional destinado de manera gradual y de manera progresiva a ir ampliándose cada vez más a más estudiantes en la medida en la que el fondo tenga suficientes recursos para llegar a más colombianos. Para otras bancadas esta iniciativa sería más efectiva si se obliga al Estado a financiar este programa de educación superior gratuita para los colombianos. Vamos a proponer que el 40% del medio punto que autorizó la reforma tributaria del 2016 que fuera para la universidad pública colombiana se utilice para este programa de gratuidad de educación superior para los estratos 1 y 2. Pero además se requiere que se vuelva obligatorio el giro por parte del Estado hacia las universidades públicas antes de iniciar las labores académicas. Para acceder a este beneficio el estudiante se tendrá que inscribir en el Ministerio de Educación y postularse al programa educativo de su preferencia. Hay que ser de forma universal, el conocimiento en sí es una forma de proyectarse a futuro y de tener un valor agregado para la sociedad en algún momento. Esto es un derecho de todos, no es un lujo de algunos pocos y los costos en las matrículas son extremadamente altos y a veces impagables, tanto las matrículas como los créditos educativos. Me parece muy acorde la apreciación del Senado para que esos aportes sean destinados para la educación. El proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría de las bancadas en el Senado.